Dijeron, exigido el alquero. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Ahí tiene el centro, mira que bien se cruzó. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Que ya está afuera, sacarán desde el arco. Ya se viene el final de la primera parte, se vendrá también el análisis del entretiempo. Derrota parcial para los locales. Faltan 45 minutos y este equipo ha sabido en el historial que tiene, dar vuelta muchos partidos. ¿Quién te dice que no sea este uno de ellos? El centro. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. Un fuera de juego que no deja concluir la jugada. Y han perdido la pelota ahora. Sigue adelante, buena conducción. Bien, ahí para cortar. La primera de dos partes llega a su fin con el silbato. Vamos a hacer el a feeling. Vamos a hacer el aro. Vamos a hacer el aro. Vamos a hacer el aro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Buenísima pelota! ¡Mirá la que mandaron! Y no hay mucho para decir de esta jugada. ¡Buenísima pelota! ¡Buenísima pelota! Ha llegado bien a robar esa pelota en zona rival. Ahora el marcador, 3 a 1. ¡Buenísima pelota! ¡Buenísima pelota! ¡Buenísima pelota! ¡Buenísima pelota! ¡Buenísima pelota! ¡Buenísima pelota! ¡Ahí está! ¡Qué forma de cortarlo! ¡Prueba a pegarle el arco! ¡Se le hizo fácil al final del giro! Y la pelota no tiene dueño Ojo que trae compañía Tiene de nuevo la posesión Se viene acercando ¡Qué desperdicio! ¡Mirá el pase que acaba de entregar! ¡Qué pelotita le han metido! ¡Qué bien lo que ha recuperado! ¡Ahí nada más en zona de peligro! ¿Podrá ganotar? ¡Corta el cintro! Si esto era con la pelota vieja le quedaba un moretón ¡El despeje para mandar lejos el balón! ¡La hace bien para interceptar! ¡Y ahí le llega la ayuda! Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad Muy buen pase entre líneas, gran visión Señala la posición adelantada, sin valida todo Se aplica la ley de la ventaja La referida y se siga, siga ¡Qué maravilloso tuvo la referida! ¡Centro bueno! ¡Lo puede definir! ¡Hasta ahí la más llegó! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡Míralo cómo se va gambetiendo! ¡Lograrán achicar diferencias! ¡Estas manos le están diciendo que no a la pelota! Hay dos goles de diferencia Y hay una posibilidad ¡Ahí está! ¡Con esto! ¡Con esto cambia mucho el partido! ¡A uno del empate! Ahora la ventaja del rival de Mínima Invincible se está más metiendo en el partido Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector ¡La táctica y la vuelta se va lejos! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Se viene el saque de manos ¡Muy bien cómo llega a meter esa pelota! ¡Papera arquero pero la pelota sigue! ¡Entonces no pasó nada pues! ¡Se les escapó la pelota! ¡Esta es clara de gol! Bueno, ha salvado la línea ¡Impresionante Mario! ¡Se llevó el gol! Que continúen y que no protesten Porque eso no fue gol ¡Cuánta plasticidad se va lejos del arco igual! ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? ¡Paraojo! Ahí recuperan la pelota en su área Un gol en la diferencia En 300 segundos Desde ahora hasta el final del partido Escuchá Fernando ¿Cómo anima a su equipo Para buscar el empate? ¡El centro es una joya! ¡Bajó la pelota! ¡Le queda no es fácil! ¡No tuvo pena levantar la pelota Y reventarla para el lateral! ¡Están intentando empatarlo Cuando se termine el partido! ¡Mira el centro que mete en el área! ¡Pelota al centro! ¡Que termina controlada por el rival! ¡Esta pelota será de su rival! ¡Se puede venir el empate! ¡Pode hacer el empate! ¡Lo acabo de desperdiciar! La verdad que no creo Que haya más tiempo para otra jugada Habrá dos minutos de tiempo adicional Después del desvío El balón que se va afuera El centro que va pasado Y el portero actúa con determinación Final 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 del partido Y que dura derrota Para el equipo de casa La verdad que resignarse Por haber perdido por un solo gol Es una tontería Porque podía haber encajado cinco Y perdido lo mismo Lo que pasa es que No llegó a entender Cómo tenía que manejar el partido Para sacar algo positivo ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y vamos con un lindo encuentro amistoso. Este partido será una maravilla. Señores, este partido es para los amantes del buen fútbol. Que empiece ya. ¡Gobi! ¡Arga el cañón! Señores, cada ataque parece que van a cantar gol, pero de momento este arquero está evitando la sorpresa. Y si devuelven el ataque es el momento ahora. ¡Messi! ¡Frena bien el ataque! ¡Frena bien el ataque! Hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre. Pero la defensa detiene bien el avance. ¡Ojo que ahí puede llegar! ¡Gracias por ver! ¡Buen juego! Bajo control del arquero. Muy fácil ahora. Pero el pelotazo que tapó anteriormente, ya me cuentan. Y ahora entra por la banda. Demasiada potencia en el centro. Muchísimo. Valio la pere, el esfuerzo y sigue el juego Puede haber peligro Pégale Maestro, pégale Se viene Increíble lo que ha hecho Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos Puede seguir avanzando por ese sector Qué buena forma de detener este ataque El pase al palo lejano Qué bien le pegó Marita